¡Gumbia! 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 Baile, buyla, baila, baila baila, baila ese cumbor Baila, 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 baila este cumbia Bailala, bésala, bailala Baila, 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 baila este cumbia Baila, 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 baila este cumbia Bailala, bésala, bailala Cantitivo, ganito, 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 ganito Baila conmigo, amor Cantitivo, ganito, 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 ganito Y guarde mi corazón Nos correcimos, nos enamoramos y nos amamos Nos correcimos, nos enamoramos y nos amamos Nos correcimos, nos amamos Nos correcimos, nos amamos Nos correcimos, nos enamoramos y nos amamos Nos correcimos, nos enamoramos y nos amamos Nos correcimos, nos amamos Nos correcimos, nos amamos